Un año más, como ya es tradición, miles de alaveses han desplazado hasta las campas de Armentia para celebrar el día de su patrón, San Prudencio. ¡Suscríbete al canal! Nos gusta la fiesta, bien, sí, yo creo que nos gusta, sí. ¿Va a llover hoy o no va a llover? Sí, a la tarde. ¿Cómo se vio la noche? Bien, muy bien. ¿Larga? Sí. Se ve un poco aquí, ojos, muy larga, ¿eh? Sí. Con el fenómeno de la historia, pues no nos deja vernos a casa. ¿A madrugado o no? Pues a las 11. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vemos aquí, metida en harina y nunca mejor dicho, con el talo para arriba, talo para abajo. Bueno, harina, harina, hay que trabajarlo mucho primero y cocerlo y meterle luego lo que cada uno quiera. La güera talera tiene que ser de harina desde arriba hasta abajo. ¿De qué tipo de talo podemos encontrar? Ya conocemos el de chistorra, el del choripán. Pues el de doloste, el de lomo y el de bacon. Con chistorra, con bacon, con queso o con chocolate. O si no, dos cosas mezcladas. ¿Con chocolate? Sí. ¿Talo postre? Sí, se vende mucho, ¿eh? Es que el talo está calentito, ¿no? Entonces le pones el chocolate, la tableta, ¿eh? Y se habla... Nada de Nutella ni nada. Nada, nada. Como siempre, ¿no? El Santo Meón. El Santo Meón. Y bueno, pero bueno, hoy ni tan mal. Ha sido... simplemente nos ha hecho un amago. ¿El Santo Meón está respetando? Este año sí, hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora sí. Y eso que no habían anunciado muy bueno, ¿eh? Pero no han acertado mejor. ¿Me pidas con el bocadillo en la boca, justo? Con el bocadillo y por aquí, reponiendo fuerzas en el Día de San Prudencio. Sí, sí. Con el cast de naranja y el talo. Aprovechando el Día de San Prudencio, ¿no? Sí. Oye, y esto me han dicho que es bueno para reponer fuerzas aquí en las campas. Sí. La peque, ¿ya has probado lo de los caracoles, el talo y todas esas cosas? No. No. Todavía no. Pero estamos pensando ahora, ¿verdad? ¿Sí o qué? ¿Va ahí? A comerse los perrechicos, aquí. Y hemos probado ya lo de los talos y todas estas cosas. ¿El qué? El talo. No, todavía no, pero todavía falta mucho día, ¿eh? Hemos almorzado y ahora vamos a dar un poco de espectáculo, tocar con la charanga, comer y, no sé, pasarlo bien. Lo que veo que se alargó un poquito la noche, ¿eh? No, pues. Bueno, a mí ha nacido un poco con lluvia, no sé, no creo que levante, pero por lo menos el espíritu hay que mantenerlo. Había que subir, ¿verdad? Un día como hoy aquí a las Campas Tarmentia. Sí. A por lo menos hacer acto de presencia, hacer el paseo y yo. Ayer nos retiramos pronto, ¿eh? Para hoy, hoy hemos madrugado. Estamos a las 7 de la mañana por hoy. No, muy bien. ¿Es tradición lo de subir aquí a San Prudencio ya cada año? Sí, sí, puede, sí. Pero hay que poder. Hay que salir y luego tener que venir aquí y hay que poder. Yo vendría. De hecho, estoy aquí. Sí, venga, venga, arriba, arriba, arriba todo, o sea, las Campas que hace muy bueno. ¿Qué podemos encontrar aquí en los puestos? Pues mira, aquí tiene de todo, chorizo, tortilla, de todo tiene, de todo. Bueno, pues un poco la rosquilla, pues lo típico de los puestos así artesanos, embutido, ropa. El día del pastel vasco, día de San Prudencio, había que traerlo. Hombre, claro, es una cita ineludible. Además, vemos en el cartel campeón dos que hay 2012. Sí, es un campeonato que se suele hacer todos los años en mayo y este año se va a hacer el 4 de mayo. Así que vamos a cruzar los dedos porque es este domingo y a ver si hay suerte y nos lo podemos llevar también este año. Tenéis de todo, rosquillas, manzanas, oleas, almendra, avellana, de todo lo que queráis. Te podéis encontrar chorizo casero de león, podéis encontrar quesos majoreros de Fuerteventura, que son los más atípicos aquí en la feria. Pues mira, podemos encontrar una colección de agujas para el cabello que fabricamos mi compañera y yo en mate, en brillo y en cobre. Nos dedicamos a esto, a la fabricación de agujas y luego distribuimos otros artículos de artesanía que hacen otros compañeros. En la ermita podéis conseguir todo tipo de cubertería, ensaladeras y tablas, todo utensilio para cocina y decoración. Nosotros hacemos de cereza, de frambuesa, de queso que hacemos con el queso de nuestras ovejas, chocolate, café y compota de manzana. Los vitorianos, ¿a por cuál se lanzan más? Pues depende de gustos, porque hay gente que no le gusta la de anís y se lleva aquella y la gente que quiere lo típico típico es la de anís. Siempre responden bien, que son salvajes, comprando y probando y comiendo. ¿Qué tal se están bordando los vitorianos y vitorianas? Pues de momento bien, hemos faltado toda la tarde. Se lanzan, no vamos a quejarnos de los vitorianos, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!